No me voy a ir por blancas Bueno, no Muy buenas gente, que tal, como estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en Mapa de Oregón jugando Con Osa, porque la verdad que me apetecía Literalmente jugar con este personaje Llevo tiempo sin jugar con él Y la verdad que me apetecía bastante No me acordaba ni la última vez que Que jugué con este personaje Y la verdad que ya toca, ¿no? La verdad que ya toca, como digo Vale, perfecto, pues nada, pues vamos a ver que hacemos Como digo, chavales, están en el mapa Bueno, estamos en el mapa de Oregón Y vamos a ver que tal, ¿no? Vamos a jugar un poquito ¿Cómo? Tengo un pavo aquí Sí, tengo un pavo aquí Tengo un señor mayor aquí Voy a dronearla Voy a dronearla el pavo, ¿eh? ¿Vale? Bastante bueno Eh, han entrado ya ¡Vamos! ¡Nais! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Bastante, bastante bien, ¿no? Chavales La verdad que no he hecho absolutamente nada Sinceramente Pero bueno Por mí perfecto, ¿no? Por cierto Vamos a cambiarnos la skin esta Que yo con la PDW Con la PDW Es que sinceramente no sé nunca Es decir, el nombre del tirón Eh, bueno De este arma De verdad No lo sé decir En serio Parezco imbécil, la verdad Bueno, vamos a ponerle una skin decente, ¿no? Porque la verdad que lo que tenemos es bastante lamentable Perfecto Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por allá Y vamos a poner De hecho no Vamos a poner una skin tipo esto Esto me gusta, la verdad Tipo eso Tipo esto A ver cómo le queda la skin esta morada Con el Con la skin esta del Del accesorio morado A ver cómo le queda, tío Porque le puede quedar Bastante, bastante Guay Me he puesto la skin de Crystal Guard De la anterior temporada A ver cómo le queda, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Vea, va Gente, ya sabéis que un like Y una suscripción se agradece muchísimo Es totalmente gratis Y la verdad Que como digo Pues me apoyáis Sinceramente Yo es Bueno Soy feliz Sinceramente Si dejáis un like Y os suscribís al canal Si os mola por supuesto el contenido No os cuesta absolutamente nada Como digo Y la verdad que Yo qué sé Me hacéis feliz Sinceramente Así que Si haces una Si haces Bueno Si puedes conseguir gratis Puedes conseguir a una persona feliz ¿Por qué no? Quiero decir Yo la haría Estás sencillo como es Te da una opción Y te dice Puedes hacer a una persona feliz Completamente gratis Y otra opción es Literalmente No hacer nada ¿Qué eliges? La de no hacer nada Porque eres un puto vago de mierda O la de Intentar hacer feliz A una persona Completamente gratis Pues tío La verdad que No sé Sabes lo que te quiero decir No cuesta nada amigos Dejar un like Vale perfecto Vamos al lío Vea va Vamos a dejarlo de tontería Por cierto La verdad que no le queda del todo bien Sinceramente me pensaba que iba a quedar mejor Pero Eso sí La skin del accesorio morado Es una completa locura La verdad que están muy guapos Sinceramente Eh Kurochi Voy a ir contigo Kurochi La verdad que Me gusta Kurochi Tu actitud De rosear Me gusta Literalmente Ha localizado una bomba ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¡Vamos! Lo bueno es la PTVW Amigos Que tiene muchísimo Cargador Y podemos hacer cosas Como esta Bonito amigos Que buena Que buena Nice Hostia De verdad No sé He echado de menos Sinceramente Hacerme jugadas muy guapas Con osa La verdad que es un operador divertido Es un operador que me gusta Todo hay que decirlo La verdad Es un operador que está bastante Bastante guapo Gente Vamos a ponernos una skin Que concuerde Aunque sea con Con la skin esta Bueno Podríamos poner esto Literalmente A ver como Como queda Pero no sé La verdad que bastante aburrido Vamos a poner Vamos a ponernos esta De Halloween Que no sé Puede quedar bastante Bastante guapa Con el moco y todo esto Y mira Con el chibi de tachanka Que también es así losita Que por cierto Para chibi El que tengo aquí Literalmente El que tengo ahí detrás ¡Aaah! ¡Dice el octario! Bonito Vale, perfecto Vamos a ver que hacemos Gente Vea, va Vamos a ir ya 2-0 Me gusta Vamos a ver donde van Me voy a quitar ya Esto Que estaba cargando antes Los cascos y tal Pero Ya están a tope Así que perfecto Vale Una cosa que me gusta mucho Estos auriculares Tío Es que se cargan súper rápido La verdad Buena bota, eh Pero bueno Es lo que hay Sinceramente me apetece decirlo Vale, perfecto Pues nada Pues tiene la Aruni Están arriba Así que nosotros Vamos a hacer la nuestra Ya sabéis que siempre hago lo mismo Cuando van al Ños Y la verdad me gusta Me gusta porque siempre me sale O la gran mayoría de las veces me sale Ahora por tonto Ahora por tonto Diciendo esto No me va a salir Pero Pero yo creo que sí Yo creo que sí La verdad Vamos a hacer la nuestra Vamos a tomar trofeos rápido Y vamos a ver que pasa ¿No? Vamos a ver que pasa Amigos Me encanta Sí señor Vale Vale Ok Pues vamos allá Bueno, sí Esto le queda mejor Esto le queda mejor La verdad Lo bueno de Osa Tío Es que te puede quitar De los Spawnpicks Tío Sabes Vas muy chill Con el tema de Spawnpicks Tío Vale, perfecto Esto por aquí Cámara rota Me encanta Vamos a poner esto por acá Pero no chido La verdad que es un jugador Que le gusta russear Vale Aquí no hay nadie Podemos entrar Y aquí tampoco Lo tengo a mi derecha Ok Además ha sido pleno Esto que tú dices Te lo has comido Sí Pero es que encima Me lo he comido De lleno Quiero decir No ha sido algo Que tú digas No, no Te lo has comido De lleno Te lo has comido De lleno De más Te lo has comido Bien enterito La verdad No Es una locura Sinceramente Soy un gafet Lo siento Quiero decir Soy un maldito gafet La verdad No valgo para hablar Soy un bocazos De verdad No, no sé Estoy gafado La verdad No, no sé Ojo porque leís Creo que tiene una persona Ahí en ático Sinceramente A ver si Si cuela una piña De estas De la llana Pues no No ha tenido suerte A ver si leís Tío Se lleva la kilista Del pavo que le piqué Lo bueno es que ya en blancas No hay nada Literalmente Bueno Pues si que había una persona Tumbada Como un auténtico Salmon Estaba tumbada En medio de las escaleras Que ha acabado Con la vida De ese ser humano Bueno por lo menos Hemos metido dos ruedas Si Y ahora espérate Que a lo mejor se la hace ¿Veis? Bastante claro sería Pero a lo mejor se la hace Ojo La avanzan La verdad que el sonido Si a mí está un poquito Roto La verdad Pero claro Pero juegatela Se ha dropeado La tienes Buena Eso es Ojo Uno para dos Un minuto no obstante Tiene tiempo de sobra Ojo Oye Lo tenía por ahí Tío Lo tenía por ahí Bro Por si se esperaba Ojo eh ¿Qué decís? ¿Se la hace o no? Parar ahora mismo el vídeo Y dejarla abajo en los comentarios ¿Sí o no? Ojo Ojo Oh ¿La ha dejado Injur? Dime que sí No me lo puedo creer No No la ha dejado Injur Qué putada Qué mala suerte Qué mala suerte ha tenido Gente No me lo puedo creer Vale Tengo uno En niños Ah Nastra Y amigos Jackie Jackie por Dios Sinvergüenza Bueno F Dos parados Dos uno No está mal la verdad Dos uno No está nada mal Vale pues nada Pues vamos a ver Qué pillamos ahora en defensa Me molaría pillarme una escopeta eh Me molaría pillarme una escopeta No te voy a mentir eh Ahora mismo estoy bastante Nos pillamos la escopeta De los alemanes con Zoro Nos pillamos la escopeta De los alemanes con Zoro Vamos a pillarla Por ahora Bueno Escúchame una cosa Vamos a hacer una cosa Literalmente tenemos la CZ Como secundaria Así que perfectamente Nos sale el combo perfecto Vale Vamos a ponernos Láser no Porque justo en la posición Que voy a estar La verdad que el láser Me jode bastante Vamos a poner dos No Un escudo tampoco Vale Vamos a jugar así Vamos a jugar así Ya sabéis la gente Que sea típica Y que sea OG Del canal No hace falta que seas OG Para saber Donde voy a jugar Pero Vamos a jugar Amigos y amigas En la zona De Bueno Aquí la vais a ver La verdad que no sé Cómo se le llama Pero aquí En esta esquina Justo Persona que me pase Pum Mordo Así ya Esto Lo abrimos así Perfecto La escopeta De los alemanes Es una muy buena escopeta La verdad Por supuesto Te pones a comparar La UCI 2.0 De Thor Con esto Y por supuesto Vas a elegir la UCI ¿No? Está claro 100% Pero bueno Realmente Está bastante gof Vale Perfecto Y encima tenemos a Thor Nunca antes había hecho Esta diferencia con Thor Sinceramente ¿Cómo lo podemos hacer gente? Lo hacemos tipo Las Los polos de Los polos de esto Bro Vamos a hacerlo Va Mira vamos a poner esa ahí Y cuando Y cuando eso se detone Ya sabemos por qué es Literalmente Cuando eso se detone Ya sabemos por qué es Y esta aquí también Mira va A ver si sale tú A ver si sale Literalmente Vamos allá Venga va Y la última ¿Dónde podemos poner otra? Que buena Eso sí Ojo porque el pavo ese Me huele un poquito a mierda No te va a mentir Vamos allá Ojo amigos Que esto puede salir Buah Y encima tengo silenciada La CZ Me encanta Ojo blancas Bien calavera ahí Holdando blancas Me gusta Estoy parando por abajo Bro Bro Ok No brother No me jodas el día Bro Literalmente No me jodas el día Calle coño Me la hago El pavo Como me puse Me la hago Vale Lo he tenido que dejar a un tiro Literalmente Lo he dejado a un tiro Lo tienen mis colegas ¿Verdad? Son buenísimos Me encantan Son muy buenos Son muy buenos Me encantan chicos Son muy buenos Literalmente Ojo Uno para uno Situación de clutch Uy Le acaba de cagar el pulso Si tiene que ir para atrás Uy Menos mal que la IQ Es un poquito Mala Me encanta Vale La tenemos Vale Pero que hace Que hace Por dios Que hace Pero por dios Y por la virgen Que te está poniendo Una claymore No Lo mata Bro El pulso está enterando Literalmente Le pusea Le va a pusear Es que es tonto Es tontísimo Quiero decir El pulso es muy tonto Literal El pulso El pulso es bastante tonto Yo no creo que la IQ Misión fracasada Defensores neutralizados Iba a decir Yo creo que la IQ No Espero que no se espere Que Espero que no mire ahí Porque es una zona Bastante random Es una zona Que dices Wow Y dices No creo que pase por aquí Pero Si Si que ha pasado por ahí Así que Bueno Si que ha mirado por ahí Bueno pues si La verdad 2-2 Vamos a hacer la misma A mi me suda la polla Quiero decir Realmente no me han visto Donde estaba jugando Así que Voy a hacer exactamente la misma Hemos tenido mala suerte Hemos delopeado esto Por la putísima cara Pero bueno No pasa nada al final Esto es así 2-2 Metemos esta ronda ahora Y luego metemos la siguiente No pasa nada Así que Vamos a hacer las conexiones Amigos Y vamos a ver que pasa Venga Tere-te-te Ok Por ahí Nice Ok Vamos a abrir Por aquí Mete buenas hostias La escopeta Y los alemanes Si pero a distancias A distancias medianas Largas ya ni te cuento Pero a medianas Flojea Tío No me termina ¿Sabes lo que te quiero decir? No me termina No me termina De llamar la atención La escopeta De los alemanes A mi tío Para utilizarla Como principal Digo eh La verdad que no La verdad que no me termina No Vale Gente Vamos a hacer una cosa Voy a poner eso Esto Bueno ese pavo Tío Ese pavo macho Ahora que pasa tío Buena Buena Buenísimo Que dice Que se le ponemos Hostia Que se ha metido Mierda El pavo este O que No me lo puedo creer Yo eh Para ganar Una orlanguette En serio No me puedo creer A ver si lleva algo Es wallhack 100% Vale Porque el pavo Literalmente Aimbot no lleva Lo hemos visto antes Eh Ni otra cosa Diría Si lleva algo Es wallhack 100% Así que Bueno Vale What Porque no han detonado Mis cargas No entiendo No entiendo Porque mis cargas No han detonado Ahora es Vale Me voy a cambiar De sitio Ya saben donde sea Vamos a aguantar ahora Chavales No hay brisa No hay brisa No hay brisa Mala Tenemos aquí el pavo Ok No me voy a ir por blancas Vamos Queda un enemigo Vamos Nice Eh Buen combito Eh La cceta Y la Y la escopeta De los alemanes Ojo eh Que buena Si señor Si señor También te digo Me llega a piquear Agachado Con escudo desplegable Bueno Bueno Eso va a ser Una gozada Es que tenía hoy ganas De una escopeta Gente Para este video Tenía ganas de una escopeta La verdad Y la de los alemanes Aunque no me termine De convencer Me gusta como suena Me gusta como Dios Parece un cañón De mucha pólvora Sabes lo que te quiero decir Es mucha Mucha fuerza Sabes Sientes mucha Energía Con ella No sé Te sientes muy cómodo Sabes lo que te quiero decir Así que vamos a jugar En túnel En azul Con Con el escudo desplegable Y de ahí No nos sacan ellos Te lo digo Vamos a ver La cceta hace su trabajo También eh La cceta Su trabajo lo cumple eh La verdad Que su trabajo Si que es cierto Que la cceta Lo que os digo eh Ahí lo habéis visto La verdad Que su trabajo lo cumple Y además de De cajón eh La verdad que si Vale perfecto Vamos a poner esto aquí Ok Vamos allá Ok Vale Y encima tengo una cadencia Bastante curiosa ahora Ok Perfecto Vamos a abrir aquí Me gusta Vamos a abrir aquí también Estamos de qué forma chicos Vale Más sitio para abrir Me encanta Vale No tengo ADS Así que voy a tener Que jugar un poquito Aresigo Vale Y ya sabemos Con el tema del Del sonido Hay que dar cuidado Y no he puesto esto Así que Lo voy a poner Justo aquí Para que Cuando me pusen Se detone Vale Otro Lo voy a poner aquí Para que el pavo Para que el pavo 100% Ese bro Ese bro Esta de ese Bro Mala suerte Gente Bueno Por lo menos Le hemos pegado Una explicada Al Al Maverick La verdad Que un susto Se ha tenido que llevar Que mala suerte Tío Tenía la piña calentada Bro Que mala suerte Pero bueno Yo creo que esto Va a ser suficiente Para ganar esto Gente Ay 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 Que no se nos complique Chicos Que no se nos complique Se nos va a complicar Se nos va a complicar Definitivamente Esto se nos va a complicar Si Both Bueno Un poco más Ese complicaba La verdad La verdad Que está interesante Uno para uno Amigos Amigas Relecemos a Diosito Para que esto La quedemos ganando Relecemos a Jesús Jesucristo Tú que me estás viendo Y me estás escuchando Por favor Dame una señal Ganando Esta partida Por favor Por favor Ojo que queda un minuto Tiene mucho tiempo Puede hacer muchas cosas Se puede ir al otro punto Si quiere No te muevas Bandit No te muevas No te muevas 24 Ojo el pavo Decide ir por principal Ahora es el mismo Si aguanta ese ángulo Se la hace Es tan simple Como eso Exactamente Si tú aguantas Ese ángulo Lo más seguro Es que te la acabes haciendo ¿Vale? Bueno ¿Pensáis que va a ir por atrás? ¿Vosotros creéis Que va a ir por atrás? 20 segundos Ya no me da tiempo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el pavo? Voy a ir por principal Gente ¿Por qué no apunta? ¿Por qué no apunta el bandit? ¿Por qué no está apuntando el bandit? No me lo creo No me lo creo La vamos a liar La vamos a liar Chavales La vamos a liar No me lo puedo creer Gracias Dios Gracias Señor Dios Vamos ahí Gente Espero que os haya gustado esta partida Buen game La verdad Bastante Bastante random Pero sinceramente Ha salido bastante Bastante bien Así que chavales Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Adiós